Hello my friends, bienvenidos queridos amigos, os saludo a Richard Groin Tengo una mala noticia y una buena noticia Voy a decir lo típico que es, tengo una noticia buena y una mala Hemos matado, os digo primero las buenas No quiero que me vean aquí ¿Cómo? ¿Cómo que no quieres que te vean aquí? Tenemos que hacer la misión del ciclope Y aquí Nos hemos cargado a Tokiski ¿Os acordáis que aquí Se nos murió el niño, el hijo, el hermano de uno? Bueno, pues la buena noticia es que hemos matado a todos Aquí nos queda un tesoro por encontrar Que hemos matado al cazar recompensas Estamos en nivel 5 Y la mala noticia es que no he grabado Bueno, hay una mala noticia más que es que acabo de encallar Si vuelco aquí, creo que no podré regresar nadando Vamos a ver qué es esto Oh my god ¿Nos han atacado tiburones? Es que no nos deja el juego Yo creo que no nos deja el juego No nos deja el hijo de aquí Allí que todos dicen Ya con el nivel 5 y con mejoras que habíamos metido en la herrería, pues no nos fue tan difícil matar al cazar recompensas. Y todos los de aquí subieron automáticamente a nivel 5. Esa es la lógica del juego. Vamos a ver aquí tiene que haber algo. Matamos aquí también los lobos y tal. Entonces vamos a teletransportarnos a casa del herrero. Vamos a donde el herrero. Y luego después. Aquí ya estamos a punto de terminar lo que es la fase esta. Aunque parece que hay más ubicaciones que hacer. La casa del cíclope. Estaba. Esto es lo que hemos hecho y nos queda ahí un puesto. Aquí está el herrero. El valle maldito de Pali. Yo creo que es aquí donde vamos a tener que venir. Al noroeste. Así que teletransporto al herrero. 1, 2 y... 3. Y ya teletransportados. Vamos a... Primero vamos a vender. Hemos pillado un bastón de estos de uno de los malos que hemos matado por lo que veo. 58 DPS. No está mal. Es lo mismo que hace esto. No está mal. No está mal. Entonces... Tenemos un guantalete nivel 4 que no puedo vender. Unas botas nivel 5. No está mal. No está mal. Vamos a ver. Vamos a ver. arco a esto que daño hace 58 compramos el arco nivel 5 la pechera que tenemos de cuanto es nivel 4 vamos a comprar la pechera nivel 5 y vamos a mejorarnos el asesinato esto es que no entiendo si solo puedo llevar dos o qué vale ya nos quedamos sin fondos pasa un buen día mis tíos y ahora vamos a ver nos cambiamos esto quizá las cosas se pueden vender cuando no las tenemos puestas me estoy equivocando yo aquí llevamos la espada chunga vamos a ver si tenemos alguna opción de vender piezas menores bien ahora si vale en serio así es como va que tengas un buen día así que creo que aquí se nos quedó el arco tenemos que cambiar al 5 y entonces ahora si podemos vender el arco nivel 4 espero que vamos a romper la espada comprar una espada nivel 5 si vale y ahora y ahora o sea solo puede llevar dos mejoras daño de caza y tal bueno pues con esto vamos gracias por mirar nada y nos teletransportamos por edición aquí ubicación no descubrí aquí hemos venido aquí a la caverna del lobo y nos Estaldado, salí estaldado se dice No sé que habrá pasado con nuestro caballo Nos hemos quedado sin caballo Sin fobos Qué mal rollo Era que tenemos que comprar otro caballo Nos dan un respawn Ya no está fobos 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 Queda uno por aquí Me parece Somos un equipo implacable Sí, éramos un equipo implacable los tres No está fobos 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 Mira una ballena Ahí está Ahí está Aquí hay tiburones muy cerquita, no, no, no disponible Y el fin es He matado a fogos Voy a ver qué pasa si nos metemos por la cueva con él Se lo han comido a los lobos Se lo han matado yo con fuego, amigo Con hierro, amigo Hay más lobos, eh Bueno, pues el juego, como veis, funciona En que si subes de nivel, todo sube de nivel En esta dificultad, al menos En la que estamos Ok Esto que es Un sitio petado De malos Un sitio petado Están ganas de empezar por el principio Una leona Mira los tesoros Suen así Ok, en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!